¿Qué es la expresión infija? Nuevamente encontramos un pariente izquierdo a la pila, encontramos letra o número, va a la expresión posfija, ese operador va a la pila, las letras o números van a la posfija. Mira, miren que encontramos un más, pero sacamos repetidamente la pila, los de mayor precedencia y lo añadimos a la posfija. Miren que el operador va a la pila, ojo con ese paso porque es muy importante, encontramos letra o número, va a la posfija, un operador, no sacamos nada porque miren que el más tiene menor precedencia que la multiplicación. Entonces por eso no sacamos el más. La X va a la posfija y el más si sacamos de la pila, los de mayor igual precedencia de él. Primero sacamos la multiplicación y luego vamos a sacar la suma y ese operador va a la pila, pongámoslo en la pila. El 5 va a la posfija y miren que encontramos un paréntesis derecho. Entonces ¿qué hacemos? Sacamos de la pila los operadores hasta encontrar un paréntesis izquierdo. Y sacamos el paréntesis izquierdo de la pila. Pueden repetir el video para este procedimiento. El operador, el poro, va a la pila. Izquierdo va a la pila. Número, letra va a la posfija. Hay un más allí, pero miren que como tenemos un paréntesis no podemos sacar la multiplicación porque el paréntesis, entre comillas, lo protege, digamoslo así. La X va allá. Y entonces miren que encontramos un paréntesis derecho, entonces sacamos todos los operadores de la pila hasta encontrar un paréntesis izquierdo y descartamos el paréntesis izquierdo. Sacamos el paréntesis izquierdo de allá y miren que encontramos el paréntesis comodín que nos indica que la operación termina, pero antes de eso sacamos todos los operadores hasta encontrar un paréntesis izquierdo en la pila. Y ese es el procedimiento para hallar una expresión posfija. Entonces aquí tienen la expresión posfija, resultado del procedimiento. Repitan el video para encontrar ese equivalente. Entonces miren que aquí se va a comparar el resultado del programa con el resultado de nuestro procedimiento manual. Entonces si pegamos la cadena que arroja el software hecho en Java, miren que es lo mismo, entonces en el video tienen la oportunidad ustedes de ver el código, de ver el código línea a línea para que lo puedan hacer. Entonces miren, ahí está el resultado igual. El resultado del programa igual.